Y como viste el sábado pasado, el mejor de la ficha de la Argentina es el señor Juanjo Domínguez. Y comúnmente, al Torcuato Tazo viene gente a bailar. O sea, estos vienen a bailar, esto es una milonga. Entonces bueno, me citaron los chicos aquí, Juanjo te gustaría hacer, le digo, mira, yo nunca hice una milonga, pero vamos a hacerla, ¿por qué no? Y para sorpresa mía y sorpresa de la gente, de aquí, de la casa, la gente no salió a bailar. O sea, es como que vino a escuchar. A mí me trae muchos recuerdos de cuando era pibe, las vivencias que tuve con mi vieja, mi abuela me tarareaba muchos tangos. Yo me emociono mucho cuando de pronto escucho un tango afuera, o cuando veo, o cuando escucho a Gardel. Yo creo que es una forma de nosotros alimentarnos y es una forma también de mostrarles a todos, al mundo, de que existimos por medio de una música que se llama tango. En abril del año pasado estuvimos en Taiwán, tocando en Taiwán, haciendo tango por primera vez. Y una de las cosas lindas, los chinos prácticamente no saben dónde está Argentino. Pero sí, cuando tocamos a media luz, lo empezaron a tararear. Les recordamos que en noviembre Domínguez saldrá de gira por España, Italia y Francia. Y el año que viene llevará su guitarra y su música hasta Japón. ¡Gracias!